Los que saben, aquí en el financiero Bloomberg, de 6 a 7, sobre los recortes anunciados por el gobierno luego del gasolinazo, ¿qué pasa con ello? Sí, hay que poner mucha atención a lo que va a ocurrir con Estados Unidos, con Trump, el trabajo que le toca hacer al nuevo canciller de México, estos 10 elementos que mencionó el presidente Peña Nieto, pero de fondo, de fondo, de fondo, aquí en México todavía tenemos un gran pendiente y vaya qué año tan complicado, para que no se nos olvide en dónde, todavía hay que rascar y todavía tiene como pendiente el gobierno federal, pues ahorrar una cantidad importante y de esto platico con Mariana Campos, ella es coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de México, Eva Loa. Mariana, muchas gracias. ¿Qué tal Héctor? Gracias a ti. Muy bien, qué bueno que nos traes este tema, porque en medio de toda esta ola informativa binacional México-Estados Unidos, pues pareciera que estábamos dejando de lado algo muy importante de fondo que tiene que ver con recursos públicos. Por supuesto, para estar bien por fuera hay que estar bien por dentro. Muy importante, claro. Así es. Entonces, mira, hace poco hubo este discurso del presidente que nos decía qué hubieran hecho ustedes. Y en realidad ahí, Héctor, yo creo que la respuesta de muchos era primero recortar la corrupción, la deuda y los despilfarros. Entonces, yo creo que el gobierno debe de responder considerando que la sociedad está consciente del mal uso de los recursos públicos y tiene que hacer un mayor esfuerzo por tener un gasto mucho más eficiente. En ese sentido, nos parece que la propuesta de que se recortara 10% el sueldo de los mandos superiores es una propuesta que va en el sentido correcto, siempre cuando se implemente y ese dinero se destine a un buen fin. No se ha definido, Mariana? Es decir, no hemos sabido en qué momento comenzó esta edición del presidente, sobre todo esto de la disminución del salario? Bueno, en este momento no sabemos a qué se van a destinar esos recursos, pero me parece también que es el momento de poner en la mesa la discusión de otros gastos. Nosotros nos dimos a la tarea de revisar qué otros gastos podríamos en algún momento proponer que se reduzcan. Y lo que vemos nosotros es que por un lado tenemos algunos gastos que subieron, si tú quieres, de manera no brutal, pero sí importante desde 2012. Hay algunos gastos que tienen que ver, por ejemplo, con el uso de vehículos, con la renta de bienes inmuebles y con el pago al personal permanente. Y ahí nada más entre 2012 y 2016 estamos hablando como de 12 mil millones de pesos. Por otro lado, tenemos otros gastos que, si bien ya han sido un poco recortados, requieren un análisis para ver si realmente son gastos necesarios o son prescindibles. Y ahí me quiero referir a las otras prestaciones sociales, no las prestaciones sociales, las otras prestaciones sociales que reciben los funcionarios en donde estamos gastando más de 100 mil millones de pesos al año. Traemos también por ahí estímulos que se les pagan. Ahí traemos una cuenta de 10 mil millones de pesos al año. Traemos también compensaciones para ellos, en donde traemos alrededor de 90 mil millones de pesos al año. Entonces, si uno va sumando todas estas cuentas... Estímulos, compensaciones, ¿qué otro término utilizaste? Otras prestaciones. Otras prestaciones, ¿que no es lo mismo? No es lo mismo. Entonces, en algunas tenemos compensaciones, en otras tenemos premios, tenemos bonos, en otras tenemos cuestiones como ayudas en vales de despensa, incluso ayudas para rentas, pagos para eventos. Entonces, esa serie de gastos, las cuentas son altas y yo creo que requerimos rendición de cuentas al respecto y ver si es posible prescindir algunos de estos conceptos de gasto. No dejaría de mencionar también el tema de viáticos y viajes, que estamos gastando casi 12 mil millones de pesos al año en este tipo de concepto porque nuestros funcionarios tengan que viajar. Yo creo que tenemos que revisar cuáles son las prácticas de reembolso de viáticos y quiénes están viajando y en qué condiciones, ¿no? Sí, claro, con qué justificación. Ahora, hay que remarcar, esto solamente lo que estamos hablando es del gobierno federal. Esto es la administración pública federal, también incluyen a algunos organismos autónomos, incluye a los autónomos y al poder legislativo. Autónomos, para que aquellas personas que lo tengan claro. Sí, justamente autónomos, que son aquellos que están al nivel de otro poder de la federación. Ejemplos. Ejemplos está el INE, está el INE, está el INAI. La Comisión Nacional de Derechos Humanos. Correcto. Es importante aclararlo, ¿no? Sí. Para que quienes nos están escuchando, pues no se hagan un ladito si es que están dentro de estas dependencias. También están ahí y tienen que estar. Y en ese sentido, hay que remarcar que la autonomía constitucional no implica que no tengamos que vigerar nuestro gasto, ¿no? Y cada día tenemos más de estos organismos con presupuestos que se han vuelto muy onerosos, por lo cual tienen que participar en este tipo de medidas, ¿no? Y que algunos, bueno, han ido anunciando, por supuesto, sus medidas. Sí, sí. Pero me parece que todavía hay tela de dónde cortar. No, y más porque se detuvo. Iba bien, ¿no? Nos íbamos enterando de uno, nos íbamos enterando de otro, pero va la coyuntura de Trump en Estados Unidos, ¿no? Y parece que entramos en un paréntesis y se han dejado anunciar, precisamente por parte de estos organismos, sus políticas de austeridad. Parece que vino bien, ¿no? El tema de Trump. Para ellos, sí. Para ellos vino muy bien. Pero no hay que olvidar que además no solo se tienen que hacer los recortes. Este gasto tiene que reasignarse a mejores fines, ¿no? A eso voy. Le hemos preguntado a la Secretaría de Hacienda, por ejemplo, el caso muy concretito. El dinero que devolvería o que no se utilizaría por parte del INE para la construcción de su nuevo edificio, ¿no? ¿Te acuerdas? Me parece que es una dura razonable. A ver, Hacienda, ¿en qué lo vas a utilizar? Exacto. ¿En qué lo vas a utilizar? Y no necesariamente, o sea, vemos como satánico el gasto de operación del gobierno. Yo creo que sí es un gasto que hay que tener vigilado y que tener mucho cuidado que no esté incrementando. Pero también hay otros gastos bastante inútiles, ¿no? Hay muchísimos subsidios que se van a las entidades federativas y a los municipios de manera creciente y preocupante. Tan solo entre 2012 y 2016 estimamos que esta partida aumentó como 130 mil millones de pesos, ¿no? Y no queda muy claro a veces esos subsidios qué tan útiles son. Entonces, también cuidado, porque si se reasignan a estas partidas, pues no necesariamente vamos a ganar. Entonces, es muy importante el seguimiento de estos recortes y generar un área mayor, ¿no? Una suma mayor de recortes. Mariana, muchas gracias por traernos esta información en medio, insisto, de todo lo que está ocurriendo en México y el mundo, porque es un gran pendiente de México, ¿no? ¿Dónde se puede saber más? ¿Dónde se puede consultar toda esta información que nos acabas de proporcionar? Con mucho gusto. Pueden consultarla en nuestra página www.mexicoevalua.org, en nuestro Twitter, arroba mexevalua, y en el de una servidora, en arroba mariana-c-ov-chica. Muy bien. Muchas gracias, Mariana. A ti. Terminaría diciendo, y esos organismos que se acaban de mencionar aquí en este espacio, pues que no se hagan. Que no se hagan. No, son parte. Les toca...